¿Qué es? ¿Tú te sientes ganador? ¿No fuimos? ¡Miren! Miren, vamos arriba entonces. La oportunidad para que el talento nuevo se exprese. ¡Atención! ¡Edgar Castillo, el flaco! La bachata. 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 El Flaco Edgar Castillo Bueno, ahí hay energía Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Y gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad De estar en el número uno Que programa En el número uno ¿En qué tiempo tú tienes con este proyecto? Te veo con mucha energía Tengo un año y tres meses ya ¿Dónde tú eres? Villas Agrícola, Ciri Villas Agrícola, Ciri Eso me gustó, eso me gustó Háblame de esto, tu música ¿Qué nos trae? ¿Qué le presentas al público? Veo que tienes mucha energía y tienes un concepto Eso está muy bien Brenda, esto es algo Diferente Totalmente diferente El mambo bachatú mío Es algo como merengue de calle Sí, porque tiene como una combinación De un poquito de aquí, un poquito de aquí Así mismo es Y yo espero Que todo ese público maravilloso Que está por ahí Chiquita yo, Pinedita Mírame a mí Robertico, mira cómo puse este estudio Bueno Mira, mira Quiero felicitar a Vianney De la gente fuerte de la base Sportbar Que está de cumpleaños en este día Vianney El cariño de todo el equipo Y decirles que mañana que es jueves Mañana que es jueves Estaremos inaugurando la base Angril Eso es a las 7 de la noche La base Angril En la avenida España En la base Sportbar Pues un besito para ella De verdad Para contrataciones Donde podemos comunicarnos contigo Y para saber de ti Lo digo como Sacha Los números O lo digo normal Prefiero como Sacha Prefiero como Sacha Hacemos un espacitico Lo hacemos con Harry Y entonces regresamos Con mucho más de esta música Que es Con Tajioza Con Z